buenos días mi gente por aquí nos dirigimos hacia el boquerón del volcán de san salvador disculpen si se mueve mucho pero está muy bonita la calle vamos a ver cómo está ahorita está haciendo mucho viento aquí en donde yo vivo y vamos a ver cómo está ahí arriba si se dan cuenta solo es una subida bien bonita pero me imagino que hace muchos años esta calle era más bonita todavía pura pura tierra y piedras por lo menos están cementada ya que el volcán se convierte el boquerón se ha convertido en un lugar muy turístico bastante turístico mucha gente lo visita pues sí tuvieron que arreglar la calle para darle mucha promoción aquí en los lugares turísticos del país y también hay muchos restaurantes aquí pero aquí es un lugar muy fresco ya que está en la zona alta de de san salvador ahí está un bus la ruta de la 103 103 yo primera vez que vengo por aquí pues vamos a vamos a conocer este bello lugar que me imagino que venir ahí en la mañanita o venir ya casi en la noche puede ser bien helado hay que traer un buen abrigo para no pasar frío por aquí si se dan cuenta pues es uno de los pocos lugares que está bien cuidado todavía pues hay mucha vegetación ya ya muchas partes del país ya no cuentan con vegetación hay muchas casas ahora que han construido residenciales y por todo eso es que el calor ahora es más más fuerte hay muchos cafetales por aquí aquí si se respira aire puro no como en la ciudad verdad nos pasamos infectados con tanto humo malo de los buses de los carros vamos a ver qué tal nos va en esta aventura espero les desea de su agrado y sigan apoyando ahí hasta llegar al millón bueno seguimos más adelante gente bueno pues aquí llegamos a un mirador vamos a ir a ver cómo está el panorama por aquí como se ve la ciudad capital desde aquí en rico el viento aquí bienvenido a municipio de santa tecla dice pueblo vivo el salvador ahí está miren el panorama ahí está miren el panorama una frescura que hay aquí si escuchan las chicharras también si miren para venirse a relajar pues salir de la rutina del trabajo pues y venir a pasar un día con la familia con los amigos a ver este bonito panorama vamos a escuchar las chicharras y escuchar las chicharras ahí que andan pero esta zona es de santa tecla abarco un poco de antiguo cucatlán creo yo pues aquí está muy bonito para que tengan una nueva excusa de visitar el salvador entonces vamos a seguir con el recorrido y pues ahí vamos con todo ese es el volcán va ese es el volcán y vamos ya miren para el desvío del boquerón allá están las antenas aquí está el desvío y vamos a ingresar ya a ver qué tal nos va en esta aventura y el clima se siente bien fresco aquí si son las 11 de la mañana y está aquí está bien fresquito está el solazo a todo dar pero el clima si se siente demasiado fresco por la altura miren aquí hay casa de campo más que este día desde ayer se soltó un frente frío supuestamente aquí en el país se ha generado bastante viento entonces está bien 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 rico allá en los bajos imagínense aquí en lo alto como no está de rico ahí vienen los niños saliendo de la escuela palestina ahí está la escuela miren la gente en la rebuca por ahí están vendiendo fruta fresquito de todo un poco ahí vamos a lo más alto ahorita gente entonces viene un Microbús 103 también un Microbús 103 un Microbús 103 y el Microbús tenemos la credencia vamos a llegar con este video hasta aquí y esperen la segunda parte de esta aventura por el boquerón del volcán de San Salvador chau chau chau